Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no descanses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no descanses ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro La Borsa es una locura Morena, venga a mi lado ¿Quién va a llicar a ver? Quiero perder el futuro La Borsa es una locura La Borsa es una locura ¿Quién va a llicar a ver? Oi, 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 oi Es para quebrar, cultura vamos danzar, cultura Oi, 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 oi Seja morena, loira, vem balançar, cultura Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza Danza Kuduro, balanza que é uma locura, morena vem a meu lado, ninguém vai ficar parado Quero ver no checo duro, balanza que é uma loucura, morena vem a meu lado, ninguém vai ficar parado Hoy, 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 épa quebrar, futuro, vamos dançar, futuro Oye, 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 oye Seis amores, no lo irás viva a lanzar Futuro, oye, oye, oye A lo España La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza el futuro No te canses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza el futuro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta Danza el futuro No te canses ahora Que esto solo empieza Mueve la cabeza Danza el futuro